Aplausos Denle un aplauso al Señor Aplausos Para el que sea fuerte, amén Si es para el que sea fuerte Aplausos 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 Es verdad, ayer estuvimos aquí Fue una presencia bien bonita Que estuvo aquí ayer, vio todo lo que Dios hizo Y esperamos que hoy no sea la excepción Amén Hoy el que vino va a ser sano, amén Todo el que vino enfermo va a ser sano En el nombre de Jesús Todo el que vino en depresión va a ser libre en el nombre de Jesús Hoy Dios le va a hablar a tu vida Hoy va a cambiar tu vida Hoy vas a ver como Dios cambia a los hombres Que Dios es real, que viene Aplausos Le damos verdad Gracias al Señor Por darme la oportunidad primeramente de tener vida Me levanté hoy Eso es lo más que importa, verdad Entendemos que Bueno, el proceso que yo pasé Entendí Verdad Que lo más importante en la tierra Del ser humano es servirle a Dios Pero de verdad Amén Y he entendido, verdad Que cada día que Dios me da Es un regalo de Dios Todos aquí hemos, verdad Presenciado el milagro de Dios Porque todos estamos vivos Amén Y yo, verdad Le doy gracias al Señor Saludo, verdad A los ministros que estén aquí Iglesias, pastores Evangelistas Que estén en este lugar Sé que, verdad Mi respeto a los que están, verdad Parados Se nos fueron, verdad De las manos Yo sé que mucha gente, pues Estamos aquí, verdad Y nos disculpamos ¿Verdad? Porque no pensábamos Que vinieran tantas personas Así que Lo importante, verdad Es que hoy usted se lleve Lo que vino a buscar Amén Pertenecemos, verdad A la iglesia Amán de Miami Ahí nos congregamos Ya vamos, ya Vamos para tres años El 31 de marzo La mejor decisión de mi vida Fue convertirme a Cristo De verdad Yo sé que hoy Dios Va a hacer muchas cosas ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios Va a hacer algo? Amén Se pueden sentar Porque si los veo parados Creo que se van a ir Y todavía estamos empezando Amén No voy a ser muy extenso La iglesia Ya escuchó el testimonio No voy, verdad Voy a ser breve Quiero orar por las vidas Quiero orar por los enfermos Quiero compartir con el pueblo Ayer fue un día hermoso Siento que Esto que se está viviendo En este lugar Es un avivamiento En la cual Dios Ha hecho muchas cosas Todas estas cosas Habla que Aparte de Lo que usted ve en el mundo Los conciertos Hay algo más Poderoso Que es Jesucristo Cuando llega a la vida De un hombre Ayer fue impactante Lo que pasó aquí De hecho Pues Toda la iglesia Vio Los que vinieron Vieron Y Toda la gloria Es de Cristo Porque yo le digo esto Porque toda persona Que venga Verdad Este lugar Tiene que entender Que está delante De la presencia De Dios Que aquí Oramos Buscamos a Dios Para buscar El favor de Dios Hacia las vidas Cuantas vidas Están aquí Que vienen enfermas Con diferentes Dificultades Y hoy Puede cambiar Su vida Amigo Hoy yo te voy a contar Un testimonio Que cambiará Su vida Para siempre Hoy Verdad Y el que vino Ayer Que hay gente Que vinieron Ayer Que están hoy Hoy va a cambiar Su vida Para siempre Aquí hay muchos Latinos Y el latino La mayoría Saben quien es Jesús La pregunta es Sabemos quien es Jesús De verdad Le servimos A Dios De verdad O solo subimos Una foto Y ponemos Gracias a Dios Por esto Gracias a Dios Por lo otro Pero cuando estamos En la casa Bebemos Fumamos Se la pegamos A nuestra esposa Sencillamente Es de aquí Para afuera Como hacía yo Cuando era cantante Yo cuando era cantante Yo llenaba un coliseo Y decía Gracias a Dios Por esto Era un hipócrita Porque muchos Jovencitos Que hoy en día Están en este lugar De diferentes países Verdad Usaban drogas Tenían sexo Se apartaban De los caminos Correctos Incitando yo Jóvenes a ir Para la discoteca Cuando la Biblia Los mandaba A ir para la iglesia Entonces yo Era un instrumento Usado por Satanás ¿Por qué? Porque todo lo que sea Destruir la raza humana No viene de Dios Amén Hoy entenderán Muchas cosas Hoy entenderán Porque todavía A pesar de todas Las cosas malas Que hemos hecho ¿Por qué seguimos vivos? Porque todavía Niños Mujeres Y hombres Murieron En Turquía Por un terremoto Y todos los que estamos aquí Seguimos vivos Porque ellos Y ustedes no Y entenderán Que lo que usted tiene En su vida Se llama Misericordia Así que yo Exhorto al pueblo Que escuche muy bien La voz de Dios Amén Yo voy a orar Yo voy a hacer mi parte Iglesia que me ayude A orar Interceder No es un momento De Pensar en otra cosa La iglesia Tiene una responsabilidad Que todas estas vidas Que vinieron Vayan al cielo Amén Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Por este día Padre Gracias porque me permitiste Padre Traer el mensaje A este lugar Padre Que seas tú Padre Salvando Libertando Haciendo milagros Como hiciste ayer Padre Mira este pueblo Padre Espíritu Santo de Dios Que ellos entiendan Padre Que tú eres la única salida Que caminando en la faz De esta tierra Sin ti Es un peligro Es una bomba de tiempo Que ellos entiendan Que su vida corre peligro Que tú los amas Y que quieres salvarlos Espíritu Santo de Dios Salva estas vidas Las pongas en la palma De tu mano En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a buscar la Biblia En 2 Corintios 2 Corintios 5 17 Cristo viene amigo Todo lo que se está viendo En la faz de esta tierra No es un chiste La Biblia dice Que no es el que quiera No es el que corra Es el que Dios Tenga misericordia Si hoy usted Todo lo que estamos aquí Tenga arriba Tenga abajo Tenga afuera La puerta Si hoy Dios Los trajo Es porque Dios Tiene un propósito Contigo Porque para que usted Se vistiera Pusiera en location Un sábado Para este lugar No es casualidad Es un propósito De Dios Amigo Cristo Te ama Amigo Dios Quiere cambiar tu vida Amigo Dios No quiere verte triste Amigo Dios Quiere levantarte hoy Para que jamás Vuelva a la vieja criatura Y cambies tu vida Y pases de que De las tinieblas A la luz Se puede Se puede Segunda de Corintios 5 17 Capítulo 5 Versículo 17 Dice la palabra Leemos la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Mira lo que dice De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva Criatura es Las cosas Viejas Pasaron He aquí Todas Son Hechas Nuevas Se pueden sentar Amigos Yo sé de que Muchas personas Que han venido aquí Que han venido A este lugar Sencillamente Pues fue porque Verdad Algunos vinieron Porque lo evangelizaron Algunos vinieron Por las redes sociales O la mayoría Viene por las redes sociales Antes Escuchaban mis canciones O todavía Porque todavía Están en las redes sociales Y yo sé que Muchas personas Le han pasado por su cabeza Porque ese muchacho Viste diferente Porque ese muchacho Dejó la música Porque ese muchacho Se quitó los aretes Porque ese muchacho Se quitó las cadenas Porque ese muchacho Dejó de viajar De cantar De todo lo que El mundo quiere Ya no habla igual Ya no camina igual Y ahora solamente Habla De Cristo Lo que pasa es que Cuando El ser humano Conoce a Jesús De la magnitud Que yo conocí a Jesús Su vida cambia Para siempre De hecho Cuando Pablo Tuvo un encuentro Con Jesús Dice la Biblia Que él cayó Y cuando cayó Él le dijo Señor Él se había convertido Una vez que había caído Su convicción Fue exactamente Del punto Que cayó Del caballo Al suelo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Ay amigo Yo te voy a contar Una historia Que marcará tu vida Para siempre Yo me acuerdo Que Dios Trató conmigo Muchas veces Yo era un joven Bien rebelde Ustedes pueden ver Las redes sociales Lo que yo era Y lo que yo expresaba Y dejaba Sentir al público Lo que transmitía A los jóvenes Incitando la droga El alcohol Que se tatuaran la cara Que se pintaran el pelo Que cogieran desnudos Que rompieran cosas Todo un desorden Me acuerdo Que yo fui criado Por mi abuela Porque a mi papá Yo le conocí Un programa de televisión No es una película Ni de Netflix No es una película De Disney No es una película De Nicolás Es así Yo no sabía Que mi papá Estaba en el programa Yo lo vi Y ese día me enteré Que mi papá Es de El Salvador Y que tengo sangre Del Salvador Amén Alábalo Entonces yo fui criado Por mi abuela Ay amigos Jesús trató muchas veces Con mi vida Y yo no hice caso Cuantas veces Yo de cantante Yo pegado Ya con toda la fama Que quiere un joven Me acuerdo que yo me paraba En lugares Y los pastores Me hablaban en los aeropuertos Pero yo no hice caso Todo el tiempo De espalda a Dios Fui un jovencito En la cual no tuve padre En ese momento Y el Satanás Se encargó De destruir mi vida Siempre Desde muy joven Quise ser cantante El narcotraficante El adicto a droga El alcohólico El que roba No se hace de un día Para otro Empieza en un cuarto solo Satanás empieza a trabajar Porque como no está Dios En mi casa No estaba Dios Era Satanás Que comandaba La vida Del ser humano Son dos Espíritus Que comandan Y que están dentro De la persona Lo dice la Biblia Son dos señores Usted le sirve a Dios 100% Usted ora Ayuna Busca a Dios Vive la Biblia Va a la iglesia Se guarda Enfía a su esposa Diezma Ora No habla malo No miente Y vive la pelea De la batalla de la fe O usted Le sirve a Satanás Lamentablemente De dos formas Inconscientemente Que es inconscientemente Usted no conoce la Biblia No sabe la Biblia Nunca ha ido a la iglesia No sabe que el diablo Ni Jesús existen No saben nada Y está entregado Las pasiones carnales Que es la carne A tus deseos A lo que hace Todo en contra de Dios Son dos personas Que comandan El ser humano No hay otra No hay otra fórmula No hay otro atajo Tú puedes decir Lo que tú quieras Misa, miso Lo que tú quieras decir Whatever En la palabra dice Son dos personas Son dos eternidades Son dos formas de vivir Son dos guerras diferentes Son dos O usted le sirve a Satanás Sabiendo Usted sabe que Jesús existe Usted sabe que el diablo existe Usted va a un lugar Y usted le rinde porquerías a él Eso es servirle conscientemente Amigo, pero hoy vino Cristo Hoy vino a decirte Que amiga Él te puede levantar Él vino a decirte Amigo Que puede sacarte del vicio Él te dijo Amiga Que puede restaurar Tu matrimonio Él vino a decirte Amiga Que puede darte el hijo Que no puedes tener Amiga Él vino a decirte Que hoy te levanta Hoy vino a decirte Que hoy te sana Pero lamentablemente Mi vida no estaba Dios ¿Quién estaba entonces? Satanás Y los deseos de mi corazón El hombre lo que quiere Es más todo el tiempo La Biblia dice Corazón es perverso ¿Quién lo conocerá? Solo Dios Pero es el hombre Trata muchas veces De ser fiel con su esposa Y no puede Porque quiere más En su corazón La mujer se hace cirugía Los dientes La barriga Todo Para agradar A una sociedad A un sistema Pero en verdad El hombre que te quiere Te quiere por lo que eres Ay amiga No importa la cirugía Que te haga No importa lo que tú te hagas El hombre Que es adultero Jamás va a cambiar A menos que Cristo llegue Por más cirugía Que te haga Por más que viaje El hombre que está a tu lado Se lo tiene que dar Dios Dios tiene que cambiar Ese hombre Como tiene que cambiar Tu vida Yo crecí Crecí en Carolina Donde se rodeaba Toda la música De reggaetón De ahí es don Omar De ahí es esto El nuevo Tito Hay un leno Palo Casi son los que están A reggaetón Son de Carolina Igual que lo que Yo me crié en eso No estaba Dios En mi vida Satanás se encarga De destruir la humanidad No sé si usted ha visto La película De Blood Diamond Es una película De una De un diamante Y en las tribus De África Hay guerrillas Y ellos se meten A las tribus Matan a la familia Y se llevan A los niños ¿Por qué matan A los grandes? Porque ya los grandes Ya crecieron con algo Ya están adoctrinados Dios coge niños ¿Para qué? Para ser los asesinos Los cogen con 3, 4, 5, 6 años Así es Satanás Satanás coge la humanidad El mamá y papá Trabaja todo el día No tiene tiempo Para sus hijos Los lleva a la escuela Los viene, bebe Fuma Sale Y el diablo Metiéndole cosas En los cuartos De ahí salen Homosexuales Lesbianas Alcohólicos Matones Estafadores Tarjeteros Satanistas Brujos Señor reprenda El diablo ¿Por qué? Porque Dios No está en la casa Pero hoy vino Cristo amigo A hablar de estas cosas Para que usted Abra los ojos Para que usted entienda Que usted está Carriendo con algo Que usted no ve Pero él te ve Que la Biblia dice Que vino a hurtar A matar Y destruir Pero también la Biblia dice Que vino uno a dar vida Vida pero en abundancia Uno que es real Uno que resucitó El tercer día Uno que se está Paseando en este lugar Uno que te está Uno que te está llamando Yo crecí Siempre quise ser cantante Cuántas jovencitos Y jovencitos Que están aquí Quieren ser artistas Llevan años Y nunca se pegan Se meten droga Porque se frustran Las mujeres Se ponen el dedo En la boca Para vomitar Y estar flacas Hay un espíritu ¿De qué? De que dice la mujer Que está gorda Está gorda Hasta que se mata La mujer se gana Se la nariz La mujer se pasa El pelo ¿Qué no se hacen Para agradarse? Oh my God El mundo está En un caos Hoy en día Vivimos en un país Donde al vecino No le importa A tus hijos Donde todos somos Inmigrantes Donde para aquí Y para el gobierno Somos un estorbo Pero para Cristo Somos vida Por eso usted Que está aquí Que es extranjero Usted tiene que pensar Muy bien Lo que usted va a hacer hoy Ajá amiga No tienes papeles Te vamos a dar En este país Tampoco quieres a Cristo Es increíble Yo puedo hablar De los extranjeros Yo puedo hablar De los inmigrantes Mi papá Vino ilegal A este país Mis primos Vinieron en una góndola Ilegal Todos juntos Desde El Salvador Mi esposa es venezolana Tengo un hijo Dominicano Yo si puedo hablar De los extranjeros Ajá amigo Hay algo mejor Que lo que tu piensas Yo probé Todo lo que quiere Un joven Todo lo que quiere Un ser humano En este planeta Dinero No trabajar La vida es fácil Tener todo lo que está A la moda Todo lo que quiere Un joven Hasta dentro De la iglesia Yo empecé a crecer Con eso En mi corazón Salía Los talent shows Le daba problemas A mi familia Empezaba a crecer A crecer A crecer A los 15 Tuve un encuentro Con el Señor Tengo 30 años Dios empezó A tratar conmigo Desde muy joven Como ha hecho Con mucha gente aquí Y no hacen caso Yo tuve un encuentro Con el Señor En un campamento Yo no sabía Nada De lo que era El evangelio Hasta que fui a esa iglesia Veía a la gente Moviéndose La gente hablando Cosas que yo no entendía Hasta que un día Dios marcó mi vida En un campamento Yo empecé a llorar Mis amigos Empezaron a llorar Y yo no sabía Por qué Me aparté Mi vida empeoró Como siempre Por eso todo el que se aparta Su vida empeora Para siempre No cogí consejos Siempre fui un desobediente Horrible amigo Caí en las depresiones Horrible todo Por ser desobediente Volví a la iglesia De nuevo Como los 19, 20 años Volví porque mi vida Era un cuadrito Como muchas vidas Que están aquí Que tienen que hoy Que convertirse A reconciliarse Yo pensaba Que los placeres Del mundo El alcohol Era lo que iba a llenar Eso que yo tenía O que esa tristeza Si iba a ir Con una botella De alcohol Lo que mucha gente Piensa en aquí Lo que la música Incita hacer No es así Al fin Cada cual Cada cabeza Es un problema diferente Yo llegué otra vez A la iglesia Y ahí conocí Un verdadero evangelio A los 19, 20 años Ahí me enseñaron Que esta Biblia El que no lea Esta Biblia El que no la lea Y no la viva Va para el infierno Que Satanás Se encarga Que todo ser humano Se encargue De cogerle Todo su tiempo Para que lo invierta En películas Para que lo invierta En viaje Para que lo invierta En trabajo Todas distracciones Para que no saque Un Los minutos Los minutos Para leer la palabra No saben Con quien Guerrea No saben Quien lo creó No saben Donde nació Jesús No saben Lo que habló Jesús Saben nada No saben Para donde van Lo que no entienden Es que somos seres eternos Que rico y lázaro Explica exactamente Lo que siente una persona Cuando muere Que todo lo que estamos aquí Cuando muramos Vamos a saber La realidad de la vida Que vamos a ver Que vamos a sentir Que vamos a hablar Que vamos a estar vivo ¿Por qué usted cree Que Jesús vino Murió Se hizo carne ¿Por qué? Por algo que es real Algo que existe Usted cuando usted se muere Usted va a saber La verdad Lo que mucha gente Hoy día muere Y está loco Por salir de ese lugar Pero hoy usted Tiene la oportunidad Que Cristo le está hablando Usted tiene la oportunidad De salir de ese hoyo Usted tiene la oportunidad De levantar su vida Usted tiene la oportunidad De ir para el cielo ¿Cuántos amigos Yo no tengo Están locos De salir de ese infierno ¿Cuántos amigos míos No se pararon Un culto Como ustedes están haciendo Dios los llamó No aceptaron ¡Fua! Murieron Los mataron En esa iglesia Cuando entré Era una iglesia grande Era una iglesia pequeña Ahí me enseñaron Me adoctrinaron La realidad del caso Me enseñaron Que existen los demonios Que poseen los cuerpos Y matan gente Que todavía es la hora Que los psicólogos Y los psiquiatras Están buscando Como un joven Coge una pistola Y mata 21 niños En una escuela Todavía está creando Una pastilla Para evitar Que los mate No se puede La Biblia Habla a uno Que si Señor los reprenda Que mató A todos los niños Menores de 2 años Cuando nació Jesús Está aquí Me enseñó Que el infierno No es real Me enseñaron Que es real El infierno Me enseñaron Que el diablo Trabaja Junto Con sus demonios Para destruir Todo lo que sea La raza Humana Que si usted Quiere creer Y si no No es problema Mío Al fin y al cabo Usted tiene que entender Una cosa Las señales Están ahí Las manifestaciones Están ahí Yo no me voy a convertir Y dejar millones De dólares Mujeres De todo tipo Ropa carísima Por algo Que no existe Yo soy bastante inteligente Créeme Créeme Lo triste Es que estamos aquí Mañana no sabemos Ella me enseñó Que existe El Espíritu Santo Que bautiza En fuego Que sana Que liberta Que es el que hemos visto Meneándose aquí Sanando a los enfermos Poniendo las piernas Iguales Eso habla de Dios Que Dios existe Me enseñó también Que está el Hijo Que resucitó El tercer día Que es el que murió Por ti Que murió por mí Que murió por los ministros Que murió por los pastores Ese que te ama Ese que a pesar De que hemos fallado A pesar De que hablamos malo A pesar De que bebemos A pesar De que mentimos Él te sigue amando Él te sigue queriendo Él te sigue llamando Aquí está el Padre Nadie lo ha visto Dios va Es la Trinidad Pero es uno solo Diga así Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Los misterios son de Dios Y los revelados Para los hombres No me pregunte Porque son tres Uno No sé Eso pregúntaselo a Él No me pregunte Porque hay niños Enfermos Y porque unos muertos Pregúntaselo a Él A ver Que te contesta Porque Dios No da explicación A nadie Dice la Biblia Yo creo que usted Tienda la seriedad De estar vivo En esta tierra Y la seriedad De jugar al ser humano Yo creo que usted Entienda que el diablo No juega Es el diablo El diablo No duerme No es como nosotros Los demonios No tienen hijos Y dice Vengo ahora Voy a dejar a Keila Tranquilo Voy a dejar a los nenes En la escuela Y después la sigo Molestando No, no, no Están 100% Para destruirte Y tienes que hoy Escapar de eso Hoy tú tienes que Sonreír a la vida Hoy tú tienes que Venir a Cristo Porque si lo hizo conmigo Lo hace Contigo Hermano Yo vi muchas cosas Ellos me enseñaron Que la santidad Empieza por dentro Y se refleja por fuera Me enseñaron Que hay que orar Que hay que ayunar Que hay que buscar a Dios Me enseñaron Que el cristiano Que es el diferente Al mundo Ahí yo vi Muchas cosas Yo veía como El hijo de la pastora Llamaba a la gente Por los nombres Iban a morir Y se morían Ahí yo vi Como él oraba Por la gente De sida Y la gente Se ranaba de sida Así yo me crié En ese momento Con todo y eso Yo me aparté De la iglesia Y me puse A hacer música La música Que yo hice En el mundo entero Fue yo sabiendo El evangelio verdadero Como explica ayer Y expliqué hoy O explícalo hoy Muchos de los artistas Que escuchan el mundo Sus familias Y ellos Son apartados Sech es apartado Su papá Son pastores Jay Wheeler Su papá Son pastores En Puerto Rico John Z Su abuelo Es pastor Casper Era evangelista Anónimo Su mamá Le sirve a Dios Y él es apartado Yandel Su familia Le sirve al Señor Babboni cantaba Los coros Cuando era niño En la iglesia Don Omar Era presidente De jóvenes Osuna Es apartado Le sigo hablando Le sigo 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 ya Otra John Z Es apartado Benny Benny Es apartado Muchos De los que Escuchan hoy en día Una vez Fueron a la iglesia Como yo Deber de criticar Y perder el tiempo Minutos Ahí Esos minutos Arrodíllese Y ore por él Si Dios lo hizo conmigo Y yo era uno de los más locos Dios lo hace con ellos Créeme Estoy seguro Estoy seguro Bien seguro ¿Qué pasó? Yo empecé a jugar Con el diablo Como muchos jóvenes hoy Muchos jóvenes que están aquí Jugando con el diablo Estando con mujeres Adulterando Usando droga Sencillamente Porque no tienen el conocimiento La Biblia dice Que tarde o temprano Nuestro pecado No va a alcanzar Todo lo malo que hagamos Un día Lo vamos a pagar Tengas corbata No tengas corbata Un día ¿Usted está entendiendo? Eso lo entendí yo después Entonces Yo empecé a hacer trap En español En ese tiempo Lo que se escuchaba Era reggaetón Me acuerdo que yo Empecé a traducir Le decía a mi primo ¿Qué está diciendo? Por lo menos Future Y yo empecé a escribir Las canciones en español No viene de Dios ¿Usted está entendiendo? Yo cuando empecé a hacer música Era apartado Mayer era apartado Anuel no estaba en la iglesia Ni yo tampoco Y empezamos a hacer trap Me acuerdo que Yo empecé A hacer este tipo de música Diciendo por mi boca Terribles cosas Amigo Incitando a los jóvenes Que usarán droga Incitando a los jóvenes Que maten a otros jóvenes Ni le piquen el cuello Porque Lucifer lo recoge Eso es lo que yo decía En las canciones Eso es lo que decíamos Nosotros en las canciones Pero como nuestro hermano Que lo encontraron Con un video Lleno de puche De sangre Por la boca Y tu mamá No fue la que se tiró Por un risco Cuando vio Todo está bien ¿Verdad? Como nuestro hermano A la que la grabaron En Nua Escuchando música Después de un party Todo está bien Como no fue tu hermano Que mangó a su novia Con otro Y la mató a él Y mató a sus hijos Todo estaba bien Eso es lo que yo Mandaba hacer en las canciones A lo mejor yo no Estaba con ellos Pero los incitaba La música te incita Para tú Estar en la discoteca Para tú Hacer ejercicio Para tú Bañarte Para tú Bailar Para tú Tener sexo Para tú Tener Hacer atracos En la calle Para tú Matar personas Mira hermano Yo conozco gente Que escucha un testimonio Donde ellos ponen música Para ir a matar personas A lo mejor yo no era Verdad El que los empujaba a hacer Pero mi música Lo incitaba a hacer Yo no sé cuántas jovencitas Saliendo de un concierto No perdió su vida En un accidente Yo no sé Yo no sé cuántas jovencitas Jovencitas Coyó un sida Por culpa de mis canciones Usted no entiende Cuántos jóvenes Vienen aquí Que yo ore por ellos Por elpe Por sida En los cultos Porque la paga El pecado es muerte Usted está bien Todo para y sale Bebió Perdió conocimiento Amaneció Como amaneció Va para el hospital Sida Seis meses Te fuiste Ya Incitando a miles de jóvenes Que se tatuaran el cuerpo Se tatuaran la cara Incitándolos Porque muchos de ellos Querían ser como yo Se llamaban como yo Querían ponerse mi nombre Yo me acuerdo una vez Que cuando yo me convertí Empecé Haciendo unas cosas A trabajar Yo conocí un amigo En Miami Y él vendía carros Y él vendía carros Me dijo Me dijo Raymond Yo tengo que confesarte algo ¿Tú te acuerdas cuando tú viniste aquí a esta discoteca A tal, tal, tal Y viniste a cantar? Ah, tú puedes creer que cuando yo llegué Le veía a mi esposa Yo ahora soy evangelista Yo ahora soy evangelista Y están unos que visten como salvo Hablan como salvo Y son unos diablos El punto fue para terminar El punto fue Que yo empecé a tener todo lo que quiere un joven Hermano Todo lo que quiere un joven Empecé a pegarme Empecé a anhelar Lo que todo el mundo quiere Me acuerdo que se cumplió Lo que me dijeron en el barrio Cuando tenga Cuando tenga Cuando tenga Ese es el cuento de todos los que están aquí Que quieren tener algo Cuando tenga Cuando tenga el carro Cuando tenga la casa Cuando haga esto Cuando haga lo otro Y así empezó Ah, hay amigos No es lo mismo vivirlo Que hablarlo Y usted escucharlo ahora Me acuerdo que se pegó Tú me enamoraste Se pegó el primer tema En todo Puerto Rico Y empecé a tener Esa fama Entró el dinero Empecé a viajar En Puerto Rico Entró todo lo que quiere un joven Dinero Plata Droga Todo Ya la gente venía diferente Ya la gente no me hablaba igual Se cumplía lo que un sueño yo quería No de Dios No provenía de Dios Ahí usted ve lo que cuentan En las redes sociales Que el trap Es cristiano Que no Eso no es cristiano Ni el reggaetón Ni la salsa Ni la bachata Eso no tiene nada que ver con Dios Eso no tiene nada que ver Ustedes deben de convertirse de nuevo Y dejar de estar hablando bachata Eso es todo No es extremista No es fanático Es que si vamos a hablar Tenemos que hablar por la subcultura Si usted va a hablar de algo Nosotros todos sabemos que Jesús se llama Jesús Porque lo dice la Biblia Todos ustedes saben que hay un cielo Porque lo dice la Biblia Entonces usted no va a ir a ver el King Y le va a decir Cuando se dañe el carro Dame una junta de bloques No te la van a dar Aquí no vendemos eso Aquí vendemos hamburgers Pues si usted va a hablar de Jesús Usted tiene que ir a la Biblia Porque entonces usted está inventando Un transformer ¿Qué es un transformer? Un carro que ahora es una máquina Se transforma un Jesús en su cabeza Se lo transforma No que Jesús me ama como yo soy Él te ama como tú eres Eso es verdad No, yo no tengo que ir para la iglesia Eso no es verdad Eso tú se lo estás inventando No que Dios me ama Y que Dios no le está malo Que yo baile Y que yo me vista como quiera Eso no lo dice la Biblia Y la Biblia dice otra cosa Entonces si vamos a hablar de Dios Tenemos que entonces venir aquí Porque te estás inventando Un chupacabra en tu cabeza Sí, porque imagínate Ya basta Hasta en la iglesia se van a inventar un Dios No, es como dice la Biblia Completa Ese es el problema de mucha gente Que no entiende Pero ¿Por qué Él hizo esto? ¿Por qué Él cambió? ¿Por qué dejó esto? Él puede seguir trabajando Mentira ¿Qué trabajando de qué? Pedro Dejó de pescar Y fue pescador de hombres La Biblia dice que lo soltó todo Entonces Empezó a entrar dinero a mi vida Mujeres a mi vida Todo amigo lo que quiere un joven Empecé a tatuarme la cara Empecé a pintarme el pelo Empecé después A hacer más tracks Se pegó por el mundo entero Firmo con Farruko Mi vida cambia para siempre Empiezo a ir a Estados Unidos Empiezo después Ir para Centroamérica Fui a Honduras Fui a Guatemala Fui a Nicaragua Fui a Panamá Calenté en el Coliseo de Ingenieros de Honduras Fui a Sudamérica Fui a Paraguay Fui a Chile Fui a Argentina Fui a Bolivia Fui a Ecuador Fui a Colombia Fui a Europa Italia España Y las Canarias La isla que está arriba de África Oh amigo Entró todo en mi vida Todo tipo de medio amigo La alfombra roja Fotos por todos lados Todo lo que quiere un joven Todo tipo de ropa Gucci Versace Y en San Lauren Todo Jordan Yeezy Of White Espejo a los carteles Cadenas de 30 mil dólares Apartamentos Yo conocí yo por comprar un apartamento en Honduras En el cuello ¿Usted está entendiendo? Reloje De 35 mil Dólares Que odioso ¿verdad? Sortijas de 5, 10, 15, 20 mil pesos Americanos estoy hablando Ay papá Entró todo tipo de carro a mi vida La alborgini Roll Royce Entró Me paseaba en ellos Range Rover BMW Todo tipo de mujer amigo Yo estuve Con la del barrio Y hablé con una Miss Univer De un país La mujer más hermosa Según ellos La más hermosa es la que está en mi casa La más hermosa es la que está en mi casa Amigos no la va a cambiar Usted ahora mismo puede llamarlo a la Yarez Y le va a decir O lo llama Inmigración Toma su ciudadanía Tienes tus papeles Toma un bono de 100 millones de pesos Quédate aquí Cómprate la casa Si usted es un adultero Usted jamás va a cambiar Si usted usa droga Jamás Va a cambiar Más dinero Se compra más droga Una casa más grande Más Problemas Y más espacio Para entrar este cantazo Con tu esposa Es todo Te lo digo amigo Yo conozco millonarios De verdad Entonces Estoy terminado Tranquilo Empecé a tener todo esto en mi vida Seguidores en Instagram Empecé a salir con todo el mundo Para todas las discotecas La gente me esperaba En los VIP Compraba un montón de botellas E iba por todos los lugares La gente me esperaba Iba porque me quedaba En los mejores hoteles Viajaba con todo el mundo Me pasaba con todo el mundo Iba para los premios Me acuerdo una vez Cuando fui a los premios El que estaba atrás mío Era el mismo Que yo miraba de joven Cuando chiquito Que era Luda Cris El mismo de Too Faced Furious Me pasé con actores de Hollywood Fragli con los jugadores Del Barcelona ¿Qué yo no hice en mi vida? Todo amigo Todo Todo tipo de cosas hice Pero me acuerdo una vez Que marcó mi vida Me acuerdo una vez Estamos de camino a Paraguay Escucha esto Ya con todo el éxito del mundo Estaba allá por todos los medios Fui al Gordo y la Flaca Suelta la Sopa El Gordo y la Flaca Fue a mi disco Ellos fueron Y llevaron a alguien En su programa Y me hicieron entrevistas Al Gordo y la Flaca ¿Tú estás entendiendo? El nivel Suelta la Sopa Eje y hambre Primer impacto Telemundo Toda la radio Enrique Santos Moludo A los Fox Todo Todo Comí de todo Para nada Me acuerdo Que estaba de camino A Paraguay Y uno de los conciertos Más Más Lleno De mi carrera Había más de Creo que más de Veinte mil personas Creo que me dijeron Mis hermanos Yo me acuerdo Que estaba de camino Con Farruco Farruco era mi jefe Imagínense Farruco Yo voy a firmar con él Hombre había ganado Grammy El hombre es millonario Yo estoy con él En el mismo carro Y ya Farruco Era como mi familia Todavía sigue siendo Recuerdo que Estábamos de camino En una guagua Nosotros lo montaban En lo que se llama Suburban Como unas veces Eran blindados Porque imagínate Eso es lo que hay Un seguridad Que se me pegara El seguridad Le hacía una stone Arrogante Trataba a las mujeres Como si no Fuera nada Estoy entendiendo Un mal hijo Un loco Salía desnudo Por las redes sociales Todo el mundo A mí ya me ha visto Desnudo Imagínense Se ríe Pero eso Solo va a ver mi hijo Cuando crezca Que yo le voy a decir Cuando mi hijo Escuche mis canciones Yo hablando mal De una mujer Que yo no tengo que decir Las cosas que dice En mis canciones Horrible amigo No había otra palabra Más horrible Que yo le podía hablar A una mujer En mis canciones Por eso yo me arrepiento Desde el día uno Por eso es la hora Que todavía yo peleo Para que borren las canciones Porque se pueden borrar ¿Usted está entendiendo? Entonces yo siempre Quise Vivir la vida Como yo quise En ese aspecto Ya soy famoso Ya lo logré Ya toda mi vida Va a cambiar Mentira Era una porquería De vida Me acuerdo que los primeros años Todos los días Bebiendo Siempre Mi anhelo De mi corazón Era tener una familia Como yo vi A mi tía Junto a mis primos Que su mamá Y su papá Los criaron Un padre responsable Un padre está bien Pues yo pensaba Que con el dinero Lo iba a comprar Pero era un adultero Era un hipócrita Como hay mucha gente Hipócrita Que se ve una foto Con la esposa Mi vida Te amo Y cuando le vemos El whatsapp Está lleno De diferentes idiomas Amamos las esposas Pero no estamos comiendo A la vecina Oh my God En cada país Una mujer Oh my God Usted lo entiende Papa Era un poquito Más flaquito Tenían prendas Imagínate Las mujeres Se volvían locas Ato y feo Pero con el brillo De Cristo Amén Es un aplauso A Cristo A ver Cristo lo ama Hoy va a cambiar Su vida Amigo Escucha La voz de Dios Hoy tú puedes sonreír Hoy tú puedes levantarte Amiga Hoy se acaba El infierno Hoy viene Cristo A tu vida Yo era un hipócrita Porque yo en mis redes sociales Subía la foto con mi esposa ¿Verdad? Le decía Gracias Señor Por mi esposa La guagua atrás La casa de mi grande El apartamento Te amo Dios Y Dios mirándome así La contraseña La contraseña De mía Nadie la tenía Porque la contraseña Mía Estaba lleno De mujeres ¿Cómo nos Demostramos A nuestras esposas Que amamos A la esposa De verdad Vamos a soltarle El DM A decirle Mira mi amor Abre ahí Haga lo que usted quiera Me voy Ahí que se demuestra Amiga Puede tener el dinero Puede tener lo que quiera Pero eso es la verdad Dice la verdad Conocerás la verdad Y la verdad Para Dios Esa mentira Vivía yo Esa es la mentira Que vive el mundo Hoy en día ¿Cuántas caras Aquí hay Y viven en ese infierno Ahora mismo Que la mujer Le consiguió Una mujer Amiga Si ella le decía Mi amor ¿Cómo está? Detrás de ese Mi amor Hay una parranda Usted entienda El hombre No va a cambiar Jamás ¿Por qué? Porque tiene un espíritu De adulterio En su cuerpo Que no lo puede controlar Ya Dos cosas Sida Él pues O pasa una desgracia En la familia Beba agua Normal A mí me pasa No sé Yo quería ser Pero las mujeres No me cogían en serio Porque era un puerco Porque era un puerco asqueroso Inmundo Tierto ¿Qué mujer va a coger Un hombre en serio Que se pasa viajando Y estando con mujeres Mi esposa Esperándome en mi casa Cocinando Haciendo cosas Y yo haciendo cosas Con mi hijo Tengo cuatro hijos Y dos pensiones Amigo Tengo que trabajar Para pasar dos pensiones Dos hijos Que no viven conmigo Coge consejo amigo Un amigo mío Que se llama Pito Se pasaba conmigo En los conciertos Un día Testeando con una muchacha Tú sabes que Está el testeo Y le dijo Llega a este lugar Y él fue Y llegó al lugar Este estuvo Me imagino que sería Él se bañó Se vistió Porque es así El diablo te quita El deseo de tu esposa La carne El corazón Te traiciona Y ya no valoriza Lo que tienes al lado Después nos molestamos Cuando viene otro Y te la atiende Hay el refrán Que dice en la calle Si tienes tienda Atiéndela Yo le regalo Flores a mi esposa Vamos ¿Cuántos aquí Le regalan ¿Cuándo fue la última vez Que usted le regala Una esposa Unas flores A su esposa Con unas bombas Porque las flores Se pueden esconder Eso es medio charlatancito La metan aquí Para que no lo vean Cuando van de camino En el carro Porque se abochornan Pero las bombas No hay forma de metértelas Para adentro Porque la toma Amigo Ame a su esposa Yo tengo familias Que son católicos Y mis tíos y mis tías Son fieles Eso está aquí Papi Eso es un mandamiento Pero hoy aquí Tú dejas a tu esposa En la casa Pero cuando vas a Walmart Y ves esos leggings No hay manera Que te cojan Muerto vivo Cuando vas para la playa Ves los bikinis No hay break ¿Qué? Mira hermano Yo un día estuve Con unos amigos Eso fue hace poco Yo le dije a todos Vamos a ser sinceros Si ahora mismo Viene una chamaca aquí Algo así Todos me contestaron La misma pregunta Bueno tú sabes Si aquí no está mi esposa Se fue Ah porque somos hombres O sea que somos Papi sabes Jalisco, México Somos de El Salvador Guatemala Yo soy un hombre La mía se queda en la casa Porque la casa es de la casa Mi amigo fue al lugar Se partió Llegó el carro Sacó un revólver Mató a mi amigo La última vez Del brincoteo Última vez Tengo otro amigo Que el marido Nuevo De la maíz De su hijo Le quitó la vida A mi amigo Celos Contienda Todo eso Lo habla la Biblia Me acuerdo Que fuimos de camino Para terminar Y cuando estamos De camino Con Farruko Ahí me quedé Yo detuve La guagua Y yo empecé A llorar Yo empecé A llorar Yo no estaba Llorando Porque el concierto Estaba vacío Yo no estaba Llorando Porque no tenía Dinero en la cuenta Yo no estaba Llorando Porque no tenía Ropa Yo no estaba Llorando Porque no tenía Comida Yo no estaba Llorando Porque me faltaba Pegar otro disco O no Yo estaba llorando Porque el concierto Me salió mal Yo estaba llorando Por la porquería De vida Que yo tenía Que ya fue que alcancé Todo Me sentía vacío No quería ir Para mi casa Mi casa era un infierno Todos los días Bebiendo Gente falsa En mi realidad Y que yo decía ¿Qué es esto? Esclavizado esa vida Yo cuando miré Para el frente Un día Farruko llorando Y yo le dije A Farruko Yo le dije Yo no aguanto Esta vida Yo quiero ser feliz Algo así le dije Yo me quiero quitar Ya de esta porquería Yo quiero enganchar Los guantes Yo quiero irme Para la iglesia A predicar Le dije Yo Más de 20 mil Personas Esperándome Metros Después Pero eso no salió En Instagram Uno subió Una foto Con Farruko Llorando Y él me dice A mí Escucha las palabras De él Yo también Yo me quiero quitar Yo me quiero enganchar Los guantes La Biblia dice Que entre Calle Mi pecado Mi hueso Se envejecía Se secaba Todos los cantantes Por más que me digan Lo que digan Por dentro Por dentro Se calma Porque el único Que le da vida A los huesos Es Cristo Yo llegué a los pies De Cristo Con una esquizofrenia Depresión Donde yo Escuchaba voces Donde yo Empecé A tener Un problema Mental Tarde o temprano Lo vamos a pagar A mí me tocó pagar Creo que fue A los 28 años De edad Un día Me llamaron Y mi abuela Tenía 12 tumores En la cabeza Mi todo Es mi abuela No la tuya Mi abuela Tantas veces Que Dios me habló Y yo no hice caso Pero era Tiempo de pagar Usted no ha visto La película De Dark Knight Ni la vea Ese fue el Guasón Que se ganó Un Oscar Por el mejor actor Usted sabe Que pasó Con ese actor Se metió Tanto En el papel Que el espíritu Del Guasón Entró a su vida Él fue a psicólogo Fue a psiquiatra Y no consiguieron Cura para él Le dieron pastillas Pastillas Y el mejor actor Según el mundo Fue el que se quitó La vida Y falleció Muchos de los que han jugado Con este espíritu Nunca han quedado bien Otros se van Otros se enferman Usted no juegue Con la vida Aprovecha esta oportunidad De tantos Escúchame De tantas personas Que hay en este lugar En Virginia Dios eligió A todos los que estamos aquí Para poder salvarlo A mí me gusta Que se rían A mí me gusta Que aplaudan Me gusta ver Cuando las cabezas Hacen así Pero a mí me gusta Que estén aquí Al frente Porque si no Es una hipocresía ¿Quién quiere a Cristo? Y así Yo no quiero a Cristo ¿Quién quiere a Cristo? Y tú los ves Y tú ves que se sientan Y tú los ves Está en todo el culto ¿Quieres a Cristo? Se sientan Y sacan el teléfono Y empiezan con el teléfono ¿Quién quiere a Cristo? Empiezan a mirar para abajo Ese es el tiempo Que le da el dolor de cuello Empiezan a hacerlo así Hay que buscar Que están buscando Una peseta A ver Porque Hay que ver Que están buscando O si no Le da gana Para ir para el baño Ahí se activa El ir para el baño Mira hermano Yo los he visto Míralo Yo voy a hacer el llamado Y míralo Vas a ver Vas a ver Sí porque yo pienso Que su vida No, no, no El que baja la cabeza Es que su vida Es un desastre La Biblia dice Que amaron más Que es las tinieblas Que la luz Para que sus obras No sean reprendidas Le gusta hacerlo malo Le gusta pegarse a su esposa Le gusta meterse droga Pero llega un día Que Solo tiempo Ya Dios se cansó Se acabó Pero hoy vino Cristo amigo Hoy todo eso Se queda atrás Hoy viene Cristo A tu vida Mira amigo Mi abuela Tuvo cáncer Tuvo cáncer en el cerebro Yo empecé a consumir droga Yo no era tanto de fumar Yo me cuidaba Era más de beber Hay gente que bebe Hay gente que fuma Pues yo empecé a fumar Empecé a nadar A fumar pen Recuerdo que yo me senté En un lugar en casa de mi tía Y yo perdí la mente Eso es lo que te puedo decir Ahí se mezcló El espíritu de locura Del guasón Y empecé a escuchar Esa voz Por mucho tiempo Constantemente En mi cabeza Me paro de la silla No veo bien Me tiemblan las manos Me meto a bañar No se me va Empecé a caer en esta loquera Me tocó pagar Un día Me tocó pagar Mi abuela estaba enferma Yo empecé a caer en esta locura Fui a un hospital No me consiguió nada Me hicieron un montón de pruebas Después fui un segundo Me mandaron para un tercero Para el palmeto Hayalía Ahí me pusieron este Y yo le decía a los enfermeros Yo me estoy muriendo No se que me pasa Yo perdí la mente Yo estoy mal O sea Yo perdí mi conocimiento En el sentido de De estar estable emocionalmente No me podía concentrar La gente me miraba como un loco Ya ese espíritu Estaba destrozando mi vida Así hay muchos en depresión Que no comen Llegan esos momentos Que hablan con una persona Y dicen que estas locos Llegan un momento Que quieren quitarse la vida Eso pasa con la jovencita Y los jovencitos Ese espíritu Empieza a hablarle en su cabeza Que tú estás gorda Que nadie te va mal Empieza entonces a matarse A cortarse O si no empiezan Escuchan esa voz Y le dicen Tírate por este lugar Tu esposo no va a cambiar Mata a tus hijos Mata a tu esposo Todo eso pasa por la cabeza del loco No quiere vivir Se levanta Que no quiere vivir Quiere no quiere estar en este mundo Porque el enemigo le mete eso en la cabeza Que su vida nunca va a cambiar Que nunca va a haber cura para su cabeza Para su corazón Para su alma De acuerdo Que yo empecé A tener Este caos Fui en tercer hospital Fui en tercer hospital Habían fricas del Señor Me testé un amigo De parte de Dios Me dice Jesús quiere ser tu amigo Vente a los pies de Cristo Yo no Empecé a hablarle con él Pero no le hice caso Me llamó Con el pastor Oro No acepté a Cristo Me fui para mi casa Puse la cabeza en la almohada No duermo Voy para así Viejo Walgreens Compro una pastilla Apple PM Me meto una, dos No duermo Ahora la cosa se puso más fuerte Antes estaba mal de la cabeza Ahora no dormía Vuelvo y juego Y compro pastillas Benadryl Benadryl Una, dos, tres Pedazos de Benadryl No duermo Vuelvo otra vez Busco melatonina Una, dos, tres No duermo Me dan té para calmarme No duermo Pasa ese día No duermo Pasa el segundo día No duermo Voy para el hospital Corriendo Mi vida cambió ¿Te acuerdas lo que yo le decía al doctor? Doctor, lo único que yo quiero es dormir Dice el otra persona Yo no aguanto Yo me estoy volviendo loco Pero yo sabía que todo lo que me estaba pasando Era por toda la apodrición que yo hice en un pasado Ustedes pueden poner de pie a mí No apodrición que yo hice en un pasado No pus en un pasado Porque yo me quedo con la apodrición que yo hice en un pasado Yo no aguanto que yo hice en un pasado No pas lo que yo hice en un pasado Escucha bien Esos momentos de mi vida eran horribles Como hay muchas personas aquí viviéndolo Es horrible Los segundos eran minutos Los minutos eran horas Y las horas eran días Y los días eran semanas Y las semanas eran meses Me acuerdo que el tercer día Ya yo no aguantaba más Yo decía yo no sé que va a pasar con mi vida después de aquí Me acuerdo Que yo Pastor véralo Que van a mirar para abajo Bueno Alábalo ¿Cuántos lo alaban? Escucha Yo no quiero Nadie molestando Normal que te pongan nervioso Y tengas una batalla en tu mente Pero pasa al frente No escuches esa voz Que te dice no pase Tu vida no va a cambiar Eso es mentira Eso es lo que he hecho Dos opciones Mueres de esa manera O te quedas así Oh Dios ¿Qué pasó? Me acuerdo que yo acepto a Cristo Llamé a mi amigo a aceptar a Cristo Pero mi vida no cambió Ese día tuve un poco de paz Descansé Pero seguí jugando con Dios Pasó el segundo día Seguí igual Pasó el tercer día Seguí igual Pasó el cuarto día Seguí igual Pastillas Pastillas Sanás Pastillas Loco Me acuerdo que fui para Puerto Rico Fui para la iglesia Porque yo me había convertido de verdad Todo esto pasó de un día para otro Ahí fue cuando ustedes vieron Que yo cerré mis redes sociales Yo no quería saber más de reggaetón Ni del trap Ni del trip Ni del trop Ninguno de ellos No quería saber de janguear No quería saber de la calle No quería saber de la droga No quería saber del alcohol No quería saber de nada Mi vida estaba así A causa de todo lo malo Que había hecho Yo estaba loco Estaba muerto Pero vivo Yo me acuerdo que había la gente Y yo decía Señor yo quiero estar como ellos Normal Yo me estoy muriendo Ay hermano El quizofrénico y el loco Está muerto por en vida amigo Nadie te hace caso Nadie te escucha Nadie te entiende Y estás solo Me acuerdo que empecé A botar la ropa Empecé a orar Empecé a ayunar Empecé a buscar a Dios Me arrodillaba Le decía Señor por favor Sáname Si tú me sanas Yo te sirvo Lo único que yo quiero Es dormir Tener paz Ser el mismo Yo quiero estar bien Porque estaba Estaba mal de la mente Casi no podía ver televisión Casi no podía guiar No podía estar con mis hijos No podía estar con mi esposa Estaba mal Estaba discapacitado Mentalmente Miraste por los dichos De mi boca Dije Loco 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 Y yo terminé loco La Biblia dice Con tu lengua Tú das vida O tú das muerte Dos cosas Usted maldice una persona O usted bendice una persona Usted habla bien por esa boca O usted habla mal por esa boca No hay un entremedio Usted se mete droga Y dice Voy a capear Usted está muerte por tu boca Usted está diciéndome Voy a montar borracho Usted está muerte por tu boca Pero hoy tú vas a decir Por tu boca a Cristo Hoy tú vas a cedersele a Cristo Hoy tú vas a saltar a Cristo Hoy tú vas a saltar al Señor Hoy tú vas a pasar al frente Hoy tú vas a abrazar a Cristo Porque Cristo te ama Olvídate del pasado Olvídate del diablo Olvídate del infierno Hoy Cristo Vino a buscarte Me acuerdo que Pasaron todos esos días Una semana Dos semanas Tres semanas Cuatro semanas Cinco semanas A veces iba corriendo Para el hospital Y me inyectaban Como las caballos Anestesia para dormir Salía corriendo Como un loco Y yo iba Por eso es que yo Veo a la gente ahí Que algunos no Por eso yo fui A los pies de Cristo Porque a mí no me importa Porque si fuera por la gente Yo seguía igual de loco Y mira como estoy Las glorias de Cristo Si llega yo A hacerle caso a la gente Yo no estuviera aquí Ni ustedes tampoco Porque no hubieran venido Para acá Yo quiero que usted Se centre Y no importa lo que diga El de al lado Ni tu amigo Ni nadie Me acuerdo que yo Puse la sábana A mitad de cuerpo Pero antes de eso Yo hubiera tenido Una amistad con un amigo Y me dijo Raymond Aprendes de este versículo Y es Salmo 4.8 La gente estudia mucho Se inventa pastillas Para dormir Para que el hombre Este tranquilo Para que viva Confiado Y en Walmart Venden la Biblia Por 15 o 20 pesos Y ahí está la medicina Para usted Me acuerdo Escucha esto Que yo me puse la sábana Y me aprendí ese versículo No llevaba mucho tiempo Mira hermano Pasó exactamente Como se lo estoy contando Yo no sé lo que pasó A mí No hay algo científicamente Que yo te puedo contar Mira Tú te tienes que sentar De lado Te bebes dos vasos de agua Y tu vida va a cambiar Yo solo me puse la sábana Yo estaba Ya con mucha sinceridad Hablándole a Dios De tantos días En oración Tantos días En ayuno Tantos días Buscando a Dios Y empecé a decir La palabra Por en paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me hace vivir confiado Empecé a decirlo Y me acuerdo Que mi cuerpo Empezó a caer Me acuerdo Que ese día Yo me quedé dormido Ay amigo Desde ese día Hasta hoy No bebo pastillas A ese día Dios sanó mi corazón Desde ese día Duermo todos los días En ese día Dios cambió mi vida Y lo que decían Los médicos Los amigos La gente Lo que sea Todo se fue Dios me sanó Ese día dormí Y ese día Hasta hoy Duermo todos los días Me casé con mi esposa Dios me restauró Yo me bauticé Busqué a Dios Y Dios lo hizo Yo Todo lo que yo le dije En esta predica Hay dos cosas Lo haces caso Lo empeor Lo del adulterio Fine Lo que te dije Del alcohol De salir Fíjate que yo estoy aquí Sudando Y usted es el que decide Yo quiero que Seamos sinceros Y que Piensen bien Las cosas Hoy tú tienes La oportunidad De escapar Del infierno De fuego La llama Que no se apaga Y donde el gusano No muere Donde puedes Escapar De que a lo mejor Tu vida Le quede poco Satanás Tenga un plan Para ti Seas niño Niña Joven Que decían El bien o el mal Y hoy se puede romper En el nombre de Jesús Grave Tira esa foto Yo no tengo problema Ayer yo me puse Yo me puse en esa esquina Y me tiré fotos Casi con toda la iglesia Yo no cobro Yo le expliqué ayer Yo no soy Daniel La Vida Yo no soy Deseñadén Yo no soy Barak Yo no soy esa gente Que ellos cobran Por un meet and greet Por una foto Cuando tú vas a un evento De ellos Y yo me la tiro Y si sale feita Yo me la vuelvo a tirar Tienes que la mujer Se pone No que salgo fea Me vamos a tirar Una de nuevo Si porque Es que tiene una pose Que le gusta a ella Y es la pose mía ¿Cuál es? Entonces Yo le voy a hacer Con todo el amor Dios restaura los corazones Y Dios te enseña a vivir Y Dios cambia a los hombres Yo te voy a hacer Una invitación humildemente Yo antes a ustedes Los invitaba para la discoteca Ahora yo los invito Para Cristo Seis jóvenes allá atrás Escúcheme bien Vamos a ser Tranquilos Si usted siente Escúchame Que su vida es un infierno Esa joven pasó al frente Yo necesito Que usted venga acá al frente Y yo mismo Le voy a poner las manos Y voy a orar por usted Y su vida puede cambiar Y va a cambiar Si usted se lo propone ¿Quién quiere A Jesucristo? ¿Quién quiere a Jesús? Vente Ya pasaron dos Ya pasaron tres Cuatro ¿Quién más quiere a Cristo? Allá arriba Bájame los de allá arriba Los de allá arriba Bajen ¿Quién más? Venga para acá joven ¿Quién más? Las parejas Los matrimonios Si tu esposo No quiere pasar Pase usted Si no vente tú solita Usted pase por aquí ¿Quién más? ¿Quién más quiere al Señor? ¿Quién quiere reconciliarse con Dios? ¿Quién más? Pásémoslo para el frente Que se echen para el frente Uno Dos Tres Arriba ¿Quién quiere oración? Vente Su matrimonio está mal Usted está mal Usted se siente mal Pase al frente No me mire No mire para abajo Pastor míralo Que no está mirando para abajo Vente Venga sin miedo Venga sin miedo Venga sin miedo Hazme espacio aquí Hazme espacio aquí Hazme espacio aquí ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más quiere a Cristo? Ya faltan vidas Ya faltan vidas Ven que vamos a orar por ti Aquí en este lugar Vente 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 amigos Vente por aquí Los de abajo Los de arriba También están en el culto Que si quieren a Cristo Pueden bajar Si están en vicio Pueden bajar Si se sienten mal Pueden bajar Si no pueden tener hijos Baja Usted busca a Cristo Busca a Dios de verdad Y usted lo que Dios hace ¿Quién quiere a Cristo? ¿Quién quiere a Cristo? ¿Quién quiere al Señor? ¿Quién quiere a Dios? ¿Ahora es qué? Si yo voy a venir al Señor Yo estoy yendo a la iglesia Y todavía yo hablo mal O todavía me veo mal Ven pasar frente Ven por aquí Ven amiga Ven amigo Ven quien quiere a Cristo Ven quien quiere Quien quiere al Señor Jesús Quien quiere a Dios de verdad Quien desea a Cristo Quien quiere a Cristo Ven amiga Si tu esposo lo quiere pasar Que se quede allá Que ese es el problema de él Ven tú Ven tú Yo necesito a uno Después Dios lo cambia Yo me convertí primero Y después mi esposa Yo necesito a uno Como Abraham Uno Ven todavía hay espacio Otra joven ahí Eso no es nada malo Allá sigan bajando Bájamelo Bájamelo Allí todos los que quieran Por favor Los mujeres Ayúdenme allá arriba A bajar los de allá arriba Ay ven por favor Los mujeres de allá arriba Que me ayuden La iglesia Todos los jóvenes Que están bajando Todos los que quieren oración Vengan Que no pueden dormir Que están mal Ven Ven baja No me mire mucho Baja y ven aquí Acepta a Cristo Que Cristo quiere abrazarte Quien quiere al Señor Quien desea de verdad a Dios Quien quiera a Dios Hay espacio Y si no hay espacio Se hace espacio Quien más quiere Quien más quiere a Cristo Quien más quiere a Cristo Siguen bajando Quien más Allá arriba Los jovencitos Quien más quiere a Cristo No es nada malo Al revés Malo que te quiere es así La jovencita Igual Quien quiere a Cristo Venga Pásalas Pásalas todas No solo es nada malo No solo es nada malo Quien más Allá atrás Allá atrás Quien quiere a Jesús Quien quiere reconciliarse con Dios Siguen bajando Vente Sin miedo Sin miedo Eso no importa Siguen llegando Hazle pasar Si no que vengan por la esquina Que vengan uno a uno Que hagan filas Si quieren Eso no es nada malo Vengan por aquí Vengan por aquí Siguen pasando Siguen pasando Siguen pasando Eso no es nada malo ¿Quién quiere a Cristo? ¿Quién quiere a Cristo? Vente Ven conmigo para el cielo No te quedes ahí Vámonos juntos Para allá Siguen por acá Vente Allá arriba Todavía Siguen pasando Mira Siguen pasando Si usted va a una iglesia Donde su pastor Bueno Si le puede llamar al pastor Deja vestir Como usted quiera Que usted salga Que usted beba Que usted no haga nada Que usted esté Teniendo relaciones Sin casarse Si usted sale A los paris Y el pastor Ah no tranquila Dios te ama así Y tú vas a hacer Eso es mentira Dios te ama así Pero él no quiere Dejarte enferma Quiere sanarte Yo te digo Que te reconcilie Mira Es verdad Yo fui a una iglesia Donde el pastor A mí no me dice nada Yo Llego ahí Y estoy atado Estoy mal Me siento triste Yo no duermo El pastor nunca está pendiente A mí no pongo el teléfono Me dice que Dios me ama Pero Yo sigo Adulterando ¿Quién quiere convertirse Al Señor Jesucristo? Es una pregunta sencilla Parece fuerte Pero no Ahora mismo Aquí está Dios Usted no lo está viendo Pero aquí está Dios Yo lo siento Amigo ¡No! Amigo Tú a la maitía Baje Mañana No se sabe Es ahora Es ahora Tú vienes por la esquina Mira por la esquina Por aquí Quien quiera a Cristo Hay muchas vidas Pero yo sé que hacen falta más allá atrás Pueden venir para aquí Pasan ahí Vengan por acá Y pasan por acá Los de arriba pueden pasar Que yo sé que hay unos que Yo tengo ojos Yo sé quién no Yo los veo con su flowcito Ya como yo era antes Este no quiere soltar todavía el trapcito Tú sabes que es triste Que yo te lo esté hablando aquí Pasen varias semanas Y pase algo contigo feo Eso es lo que me ha pasado ya Jóvenes que vienen Con la intención de conocerme Porque muchos de ellos Eran fanáticos míos Se sientan en la silla Escuchen la palabra de Dios Van para su casa Pasan los días Y se mueren O me quieren escuchar No es miedo amigo Es que es así Quien quiera a Jesucristo Ahora no miran para abajo Ahora para arriba Después miran para abajo Pero no es nada malo Dile hermano Yo les voy a contar una historia Ya para orar por ellos Por si alguien todavía quiere pasar Había una vez una joven Fue a un culto Yo expliqué ayer que la persona Escúchame Que está sentada en este lugar Y todavía no ha procesado O sea que no tiene a Dios O está en pecado ¿Verdad? Que practica el pecado Cuando la persona Dios permite Que el diablo no la mate ayer Todos ustedes están vivos Porque el diablo no los mató Y Dios no permitió Que ustedes se murieran Ni yo tampoco O sea que Dios hizo Que es un milagro O sea Dios permitió Que todos ustedes Estén vivos Para que lleguen aquí Pero mira lo que pasa Ya con el punto De que tú llegas Después de todo lo malo Que hemos hecho en el final En nuestra vida Que no merecemos la muerte Porque no somos merecedores De la salvación Dios permitió Que estuvieras aquí Pero por una sencilla razón Jesús quiere Que todos los que estemos aquí Que no tienen a Dios Asisten a Cristo Todos O los cristinos Que son los que Juegan con la cristonita Que juegan con Dios Que van a la iglesia Ven pornografía Van a la iglesia Y se acuestan Con las hermanitas De la iglesia Los dos tienen que convertirse Y también yo expliqué Eso fue ayer Cristina sin Aguilera Que es la que va a la iglesia Y no se ha convertido Porque esto Por fuera No salva Es parte De que hay que vestirse Porque imagínate Tú te vas a estar desnudo Por ahí Pero la gente Tiene una equivocación Los jovencitos Hablan mal O mienten No oran No buscan a Dios Ahí sí yo voy a ir Para el cielo Eso es lo que dice la Biblia Porque hay jóvenes Mujeres Que oran Que ayunan Que tienen la misma edad Que tú Que no tienen relaciones Con hombres Que no salen A la discoteca Jovencitas Parecidas Con su pelo lacio Y se guardan Para Dios Es decir Yo la salvo a usted Y no salva a esa mujer Que se está negando Entonces Dios Viene siendo injusto Es como yo tenga Cinco pedazos de pizza Y tenga dos nenas A una le de tres pizzas Y a una le de dos pizzas Eso es el injusto Y Dios no es así ¿Quién quiere a Jesucristo? Hay muchas vidas aquí Yo sé Mira hermano Esta jovencita Fue al culto Escúchame Se sentó al final Del culto Y mientras el predicador Predicaba Ella empezaba a llorar Ella empezaba a llorar Ella empezaba a llorar Era que Dios Estaba tratando con ella El predicador Hace el llamado Y ella no pasa al frente Y el predicador Va donde dice Hija ¿Tú quieres a Cristo? Ella decía Yo no estoy ready Todavía Lo que no entendía Es que ella estaba sintiendo A Dios Como gente aquí Está sintiendo ahí Llorando Mirando para abajo No buscando una salida Oprimida por su vida Solver la presencia De Dios Ella le dijo Yo no estoy ready todavía Pero joven Tú estás sintiendo No No quiero al Señor Pasó el otro día Esta joven Se sentó al frente Del lugar Al frente Y el predicador La ve Aquí hay gente Que vino ayer Y yo me acuerdo De ella Esa muchacha Hay otro muchacho Por ahí Él vino ayer Yo me acuerdo Los de ellos Porque imagínense Usted vino ayer ¿Verdad? Y todavía No me venga a buscarlo No, yo no lo busco Pasó el otro día Del culto Y ya se sentó Al frente Una jovencita Él predicó Y la niña Estaba llorando La niña Estaba llorando La niña Estaba llorando La niña Estaba llorando Hizo el llamado Lo que estoy haciendo ahora Y ya se quedó sentada El predicador Fue donde ella Y le dijo Hija ¿Tú quieres a Cristo? Ella llorando Y decía Yo no estoy ready todavía Pero mi hija Tú estás asistiendo a Cristo Empezó a hablarle De Dios Y no quiso Se fue Lo que muchas vidas Van a hacer aquí Que no tienen a Dios O ya están cansados Que no quieren seguir No quieren cambiar su vida Y se van Y ya se fue Pasaron varios días Esa niña Estaba corriendo bicicleta Se acogió Me imagino Ya estoy viva Estoy bien Voy a empezar Mi vida normal Pero yo Con mi acto Rechacé a Cristo Aunque se escuche Un poco fuerte Yo lo rechacé Aunque sean lágrimas Lo rechacé Porque siguió Me acuerdo Que él decía La niña Cogió la bicicleta Y la niña Empezó a correr bicicleta Correr bicicleta Correr bicicleta Pero había salido De un culto La niña Empezó a correr bicicleta Y la niña Tropezó Una niña Una jovencita Me decía Correr bicicleta De tren Como 13 14 12 años Ella Se tropezó Se dio en la cabeza La nena Se puede salir El culto La montaron En la ambulancia Me imagino La llevaron Para el hospital Hicieron todas Las pruebas La niña Murió La última vez Que Dios Le habló Es a través Del predicador Eso no acaba ahí Llaman al predicador Y le dicen Predicador ¿Se acuerda La niña Que estaba al frente Que estaba llorando? Si Ay Usted no va a saber Lo que pasó Dime Que pasó La niña Estaba en su casa La niña La niña Corrió La bicicleta Empezó a correr Bicicleta La niña Tropezó La niña Tuvo muerte Cerebral Y el dijo No me diga eso Dijo el predicador El me dijo Si yo supiera Que ella iba a morir Yo le ruego Para que acepta a Cristo Pero el dijo algo Que conmovió mi corazón El dijo Yo no soy Dios Yo no sé lo que va a pasar Con las personas Yo se lo digo ahora a usted Yo no soy Dios Yo no sé lo que va a pasar Con las personas Pero yo ahora lo tengo aquí A usted Quien quiera a Cristo Amigo Todavía Vamos a hacer algo Todo lo que pasó al frente Va a ser la oración De fe conmigo Va a repetir Lo que yo voy a decir Usted cierre sus ojos Y yo voy a empezar A orar por ustedes Importante Todavía ustedes tienen Tiempo Yo voy a orar por las personas No se asusten Escuchen lo que les voy a decir Bien Claro Yo necesito que ahora Ustedes se pongan atentos Escuchen Y observa Y no salgas afuera Como viniste Entiendo que tienes una batalla Entiendo Que no es fácil Entiendo que tienes que dejar muchas cosas Pero no te vayas Ok Voy a orar por las vidas No salgan corriendo Que es peor No te vayas con miedo De que no No Pasa al frente ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? Yo estoy ready Ok Vente ¿Quieres venir papá? Vente Vente por aquí Con tu esposa Vente ¿Quieres venir? Ella sí Vente tú entonces Si ella no quiere venir Que venga él Entonces vente tú Eso no es nada malo Yo me convertí primero ¿Quién más? O te reconcilia O lo que sea ¿Quién más? Levante su mano Cierra sus ojos Va a decir conmigo Señor Jesús Vengo a tu presencia A aceptarte como mi único Y exclusivo salvador Perdona mis pecados Lávame con tu sangre Y escribe mi nombre En el libro de la vida Sellame con el sello Del Espíritu Santo Amén ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Ahora Si me ha tocado Ahora Ahora Si Pensar un amor Su amada Salva Me ha tocado Cristo el Señor Me ha tocado Si me ha tocado Si me ha tocado Si me ha tocado Mi amor Viene por mí Viene por mí Me ha tocado Si me ha tocado Si me ha tocado Si me ha tocado Mi amor Mi amor Si me ha tocado 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 Cristo el Señor Si me ha tocado Si me ha tocado Si me ha tocado Si me ha tocado Llama Ahí está Ahí está Ahí está Libre Ok Si me ha tocado Si me ha tocado Si me ha tocado Mi amor Si me ha tocado Obvio Si me ha tocado ¡El cambio va a Dave! ¡Lle cambio! ¡Lle cambio va a Dave! ¡Lle cambio! ¡Lle cambio! ¡Lle enhances diabetes itch ¡Lle cambio! ¡Lle cambio! ¡Lle neighbours! ¡Ele o weekend! ¡Lle cambio! ¡Lle cambio! ¡Lle cambio! Ok Amén. Desesperado por ti, como un corazón sediento, que espera beber de ti, estoy aquí. Desesperado por ti, como un corazón sediento, que espera beber de ti. Amén. 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 Que ya esto esté así Ahora que está lleno ahora Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Con tu amor Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Envuelvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Llena este lugar Ven Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Llena este lugar Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Con tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Envuelvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Esperamos por ti Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven Ven, ven Ven, ven 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 vamos iglesia ven, ven, Espíritu Santo ven, 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 Espíritu Santo ven, 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 llena este lugar cuando tu gloria desciende a un hogar, toda la tierra tiene que adorar se sanan enfermos con tu poder queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo envuélvenos en ti que brava tu gloria, esperamos por ti ven, 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 Espíritu Santo ven, 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 Espíritu Santo ven, 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 llena este lugar ven, 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 Espíritu Santo ven, 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 Espíritu Santo ven, 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 llena este lugar todos los que ya le pusieron la mano se pueden sentar todos hay muchas vidas aquí que Dios obró en su vida por favor ayude a la iglesia a recoger y si todavía no hemos orado por, y no han orado por usted vamos a orar por usted todos los que Dios hoy hizo algo en su vida siéntense en los que ya oraron por ustedes y si alguien todavía desea reconciliarse con Dios que era el Señor puede pasar ¿qué más? queremos orar por los enfermos también si alguien está enfermo aquí vamos a orar por usted denle un aplauso a Cristo que Cristo es el que lo hace vamos a orar por los enfermos si alguien aquí está enfermo escuche no puede tener el hijo tiene dolor de espalda tiene diabetes una enfermedad una enfermedad ¿verdad? usted tenga si alguien está enfermo dolor de manos dolor de pie si usted quiere pasar al frente con oración usted pase si su hija su hijo venga con su hija no puede tener el hijo no puede tener el hijo no puede tener el hijo de espalda no puede tener el hijo Gracias. 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 Vamos a oración por los enfermos. Todavía hay muchas vidas que están en este lugar que le hacía falta al Señor. Todavía está abierto La verdad es El llamado Me siente desde el cielo Los que ya oramos Se pueden sentar Para que le den un espacio a esas personas Que vinieron una relación por sanidad Gracias a Dios Escucha Gracias a Dios Siente desde el cielo Trayendo libertad Ok Vamos ahora a orar por los enfermos Yo necesito que toda la iglesia que esté conmigo aquí Que me ayude Vamos a orar por cada uno ¿Verdad? Que cada uno ponga su mano en el lugar afectado ¿Verdad? Y voy a orar por usted Vamos a orar por usted Si Dios lo sanó Usted se sienta ahí ya Le dolió la mano Ya no le duele la mano Le dolió la espalda Le dolió la espalda Usted sabe que ya está sano Usted se sienta ahí ya Y me duele en paz Vamos a orar Ayúdeme Padre en el nombre de Jesús Dice tu palabra Pondré mano sobre los enfermos Y sanarán Dice tu palabra Que todos los que creen En tu nombre Se harán fuera demonio Pondrán mano sobre los enfermos Y sanarán Padre en el nombre de tu Hijo Jesús amado Padre mira cada vida que vino a buscar Esa sanidad que está escrita En tu palabra hermosa Padre Yo pido que toda enfermedad Toda adorancia de los cuerpos Ahora Sean santos En el nombre de Jesús Espíritu Santo De Dios Que seas tu Sanando los cuerpos Que ellos testifiquen lo que hiciste Padre amado Yo los declaro Sano En el nombre De Jesús Ahora Padre Yo sé que están sanos Ángeles están cantando Si los demonios están cruyendo No hay enfermedad No hay cautividad Una de cara Sano Ahora Ahora Que está el espíritu de Dios Se construyendo Se construyendo Y la libertad Algo está pasando Los cielos Si usted se siente mejor Se puede sentar Y los que no Oramos Si los demonios están huyendo No hay enfermedad No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el espíritu de Dios Padre A mí hay libertad Algo está pasando Ahora Espíritu de Dios Los cielos están abriendo Ángeles están cantando Y los demonios están cruyendo No hay enfermedad No hay enfermedad Donde está el espíritu de Dios Ahí hay libertad Ahí hay libertad Algo está pasando Los cielos están abriendo Ángeles están cantando Y los demonios están cruyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el espíritu de Dios Ahí hay libertad Con lo que ya oramos Se pueden sentar Algo está pasando Los cielos están abriendo Ángeles están cantando Y los demonios están cruyendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el espíritu de Dios Ahí hay libertad Ahí hay libertad Su gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Su gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Su gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más No hay libertad Su gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Su gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Ya los que le pusieron las manos se pueden sentar. No me angustia, yo clame a ti. No me veo pero debo sentir, tú estás aquí. No me angustia, yo clame a ti. No te veo pero debo sentir, tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Cuando yo rompe cadenas, no tiene fronteras. Dios, 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 Dios. No me angustia, yo clame a ti. No te veo pero debo sentir, tú estás aquí. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Adoraron y las cadenas le fueron quitadas. Amor no se cadenas, no tiene fronteras. Tu luz no me condena, no tiene barreras. Dios, Dios, Dios. Tu amor no me cadenas, no tiene fronteras Tu luz no me condenas, no tiene barreras Dios, Dios, Dios El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi Amado, Llegó mi Amado, Llegó mi Amado, Llegó Jesús el que pelea mis batallas, Llegó Jesús el que mueve las montañas, Llegó mi Amado, Llegó mi Amado, Llegó mi Amado, Llegó Jesús el que pelea mis batallas, Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, Llegó mi amado, Llegó mi amado Tu amor rompe cadenas, no tiene condenas Tu luz rompe condenas, no tiene barreras Dios, Dios, Dios Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras Tu luz rompe condenas, no tiene barreras Dios, Dios, Dios Todo me pedía, tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió el velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, Llegó mi amado, Llegó mi amado Llegó mi amado, Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea mis batallas Llegó Jesús el que mueve las montañas Llegó mi amado, Llegó mi amado Aleluya que le oye al Señor Siga adorando a Dios pueblo Siga aclamando que se están rompiendo las cadenas Amos orando a Dios que se están rompiendo las cadenas Se están rompiendo las ataduras Se están rompiendo la ligadura Gloria sea a Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Se están rompiendo toda operación de las tinieblas En esta noche Alabamos la gloria del Dios Todopoderoso Te adoramos Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Dios No rompe condenas No rompe condenas No rompe condenas No tiene barreras Dios Dios El Rey de Gloria Aleluya Clamando ahí un momentito más Aleluya Clamando un momentito más Clamando, guerreando un momentito más Glorias sea Dios Hay ataduras que se rompen en esta noche Hay maldiciones de brujerías que se quebrantan en esta noche Vamos Estamos los guerreros activos Toda la iglesia clamando, guerreando Glorias sea Dios Hay brujerías que se quebrantan en esta noche Hay brujerías que se quebrantan en esta noche Hay pactos que se rompen en esta noche Hay pactos que se rompen en esta noche Hay pactos que se rompen en esta noche En el nombre de Jesús Aquí abajo, allá arriba Se están rompiendo las cadenas Se están rompiendo las cadenas Se están rompiendo las cadenas Gloria sea Dios Se están rompiendo las cadenas Hay liberación de Dios Hay liberación de Dios Gloria sea Dios Ore, ore, clamando a Dios La iglesia intercediendo Ahí estamos a esos intercedores Guerreando Hay ángeles de Dios aquí peleando A favor del pueblo de Dios Hay cadenas que se están rompiendo allá atrás Allá en medio Se está yendo toda enfermedad Se está quebrantando toda atadura Se está pudriendo todo yugo Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios quebrantando cadenas Ahí está Dios quebrantando ataduras Si Señor Si Dios Si Dios Si Dios Tú lo estás haciendo Tú lo estás haciendo Dios mío Tú lo estás haciendo Padre Tú estás rompiendo cadenas Dios Hay liberación de los cielos Hay liberación de Dios Hay liberación de Dios Si Rey de Gloria ¿Quién más? Vamos a orar por los enfermos Esas cosas pasan Si alguien todavía Que era el Señor Jesucristo Y quiere reconciliarse Puede pasar al frente Y si alguien en oración Por sanidad Todavía le duele la espalda Le duele el cuerpo Quiere que No quiere usar más anteojos ¿Verdad? Usted pasa al frente Te duele la espalda todavía ¿Verdad? De las que lloramos O tu niña O tu niño Está enfermo Le Le tiene asma Le tiene asma Ven, te pasa Tiene una mal no más larga que otra Le te duele la muela Hace falta que te pongan plata Obre la muela Le rectifiquen la muela Usted pasa al frente Si alguien pasa No es nada malo Yo me voy el lunes Así que ¿Qué más? Eso no es nada malo Si usted está enfermo O si usted se queda reconciliar Eso no es nada malo Es importante ¿Qué está contigo? No por eso Van hacia aquí Allá tiene un silla Fuera de conocido ¿Quién más? ¿Quién más? Vente, tráelo aquí Diabetes, lo que sea Yo he visto al Señor Obrando en todo Sí, Jesús ¿Quién más? Todavía falta Cuando se acabe el culto Yo me voy a parar En esa esquina Y yo vengo a tirar fotos Con todo el mundo De gratis Ah, qué bueno De gratis ¿Qué es? No me pierdo en el infierno Ven ¿Quién más? El pastor se pone Póngase la mano En el lugar Afectado Póngase la ahí Póntela en el ojo Póntela ahí mismo Ahí mismo En fe Y vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Dice tu palabra La declaración de fe Sanará el enfermo Padre Dice tu palabra Que por tu llaga Fuimos Nosotros Curados Padre ahora Mira cada vida Que vino A buscar tu promesa Yo lo declaro Sano En el nombre De Jesús Ahora Espíritu de Dios Ahí está Sana Todo dolor de pierna Ahí se va Ahí está Padre ahora Pierna nueva Ahí está Todo dolor se va Ahora En el nombre de Jesús Amén Padre en el nombre de Jesús Yo te pido Que tú lo sanes Y soy por tu llaga Fuimos Nosotros Curados Sano En el nombre de Jesús Amén Amén Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Cuando Pablo estaba encarcelado En la cárcel tentó En la cárcel se abrió Porque un adorador A veces y las horas Algo sucede cuando le adoras Los besos les oyeron Y los raíces tremeceron Ahora que tú vas a hacer Así hay a dos o tres Que vencemos la adora Y las cadenas se romperán Se romperán Se romperán Se romperán Algo sucede cuando le adoras 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 Y su vida cambiará El enfermo sanará El cautivo libre será La acción descederá Y su vida cambiará 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 Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras El enfermo sanará, el cautivo libre será La acción desenterá y su vida cambiará El enfermo sanará, el cautivo libre será La acción desenterá y su vida cambiará Si ya le pusieron las manos, se pueden sentar Pero no se sabe lo que no Cuando le adoras, cuando le adoras Algo aquí está pasando, algo está sucediendo Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora Algo aquí está pasando, algo está sucediendo Porque la iglesia le adora, cuando le adoras 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 A sentarme como mi único y exclusivo salvador Perdona mis pecados Y lávame con tu sangre Y escribe mi nombre en el libro de la vida Sé y lávame con el sello del Espíritu Santo Ahora, Padre Guárdalo, guíalo Y protege el Espíritu de Dios Padre, dale un encuentro sobrenatural Gracias, Señor, porque ellos se reconciliaron con ti Guárdalo 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 Padre, en nombre de Jesús Pondremos los ojos en el cuerpo y sanará Padre, te dejalo sana en nombre de Jesús Gracias Padre Ahora Padre Cuando le adoras 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 Quiero que me encuentres 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 Gloria Sí Gloria Oh 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 No me voy a sentir, llenando este lugar No serás que siempre a ti, no te voy a amar Soy esa generación que no permitirá que tu fuego se apague Soy esa generación que no permitirá que tu fuego se apague Soy esa generación que no permitirá que tu fuego se apague Soy esa generación que no permitirá que tu fuego se apague De seguida adelante Mañana vamos a estar aquí a la 1 pm Si muchas personas no pudieron entrar o llegar Que ustedes ya lo conozcan Dile que mañana, venga temprano a la 1, vamos a estar aquí Los que Dios sanó, delega gloria a Dios Se le fue el dolor y se le fue el malestar Y los que van para los exámenes, todo va a salir bien, yo lo sé Pero sobre todas las cosas, los que se convirtieron Esta es una iglesia donde predican lo que dice la Biblia Y es su deber ahora Si usted, verdad, hoy se muere, Dios lo guarde a todo Usted va a ir para el cielo Y si usted amanece mañana, vivo, recuérdese Que le toca vivir una vida de cristiano Y tiene que ir a la iglesia, asistirle a la iglesia Cuando tú te vuelves empleado de un trabajo, usted va donde el trabajo A usted se vuelve esclavo de Cristo y tiene que ir a la iglesia Eh, venga, tristes los que no pasaron No le prometo nada bueno Pues porque, pues La Biblia dice que es mejor vivir la vida, no haberlo conocido Que conocerlo y apartarte Entonces no te puedo decir, Dios te va a bendecir No, no puedo, es una mentira Si puedo decir que Dios tenga misericordia Es triste que, pues, la Biblia dice que, verdad Como la arena del mar Se perderán Y es triste que jóvenes Y muchos todavía estén atados a su mente El punto es que cuando lleguen a la verdad Ahí no va a haber más prensa Se fue el último día El rico decía Por favor, dile a mis hermanos Le dijo así Para que no ven a este lugar de tormento Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Si no lo oyen a ellos A uno que se levante de los muertos Ahí no va a aceptar a Jesús Pocas palabras que por más Que me pongan un muerto aquí El hombre no se convierte Porque algunas veces El corazón no está endurecido La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará Y la maldad va a crecer Pero los que aceptaron a Cristo Bienvenidos Al lado del Señor Somos hermanos en Cristo Aquí es su iglesia Aquí se congrega El que viene Asiste como vino hoy Y así Verdad Se mantiene Me da tristeza De que muchas vidas No se han convertido Porque hay vidas que no Se le nota Que no quiere Y eso me va A poner triste Pero es parte De los cultos Hay vidas que se convierte Hay vidas que no Se gana Y se pierde Amén Así que Nada Mañana estamos aquí A las 1 PM Gracias al Pastor Ya verdad Mañana es el último día La hemos pasado bien Y nada Pastor Dejamos verdad Para que usted Despida el culto Amén Gracias Toda la gloria es de Cristo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén amados hermanos Vamos a Así como estamos Este En la parte de abajo Estará nuestro hermano Raymond Un cambio ha habido En la parte de abajo También tenemos Un pro templo Hay bastante comida Queremos que usted nos ayude Tenemos la visión De tumbar esa pared Para poder hacer Un templo más grande Coopere con nosotros Nuestro hermano Lo sugiere Estarán llevando A nuestro hermano En la parte de abajo De nuestro basement Y los servidores Le ayudarán Para que usted pueda proseguir Si usted quiere tomar Una fotografía Hablar con nuestro hermano Evangelista En la parte de abajo Vamos a estar En la parte de abajo Hay un lugar específico Allí listo Para que usted pueda bajar Y también nuestro hermano Raymond Allí la estará atendiendo Ustedes bien esta noche Bendito sea el nombre del Señor Moramos para quedar despedido No se vaya Vaya para abajo Ahí están los Este fue el Ministerio de Vida Sanando y transformando vidas Gracias por su fina sintonía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!